De lo que todo el mundo habla, Britney Spears atacó a Jennifer López en su última publicación. Esto es lo que está pasando. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando, una guerra absoluta se desató con la última publicación de Britney Spears en donde hacía referencia nada más y nada menos que a Jennifer López, lo cual al menos ha disgustado a algunos fans. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, pues nuevamente nuestra princesa del pop volvió a reflexionar acerca de la pesadilla que vivió durante los últimos 13 años de opresión bajo la tutela tan restrictiva por parte de su padre y sus managers. Ella compartió nuevos detalles, sobre todo el maltrato que padeció durante todo este tiempo y aunque definitivamente resulta más que alarmante, lo que realmente sorprendió a sus fans fue el hecho de que decidiera compararse nada más y nada menos que con Jennifer López. En su publicación, Britney Spears asegura que Jennifer nunca habría tolerado los abusos que ella tuvo que soportar desde el año 2007 hasta prácticamente finales del año pasado cuando por fin obtuvo su libertad. Aún así, fueron sus palabras lo que realmente terminaron molestando a la gente. En la publicación, Britney dijo lo siguiente, Me gustaría ver a alguien diciéndole a Jennifer López que tiene que quedarse sentada ocho horas al día, siete días de la semana, sin coche. Me gustaría ver un equipo de managers diciéndole a Jennifer López que tiene que aguantar todo lo que yo tuve que aguantar. ¿Qué carajo creen que habría hecho? Su familia nunca lo habría permitido. Tras casi 14 años recibiendo un no por respuesta a todo lo que yo quería, todo se ha arruinado para mí. Pero la peor parte fue que mi familia me tuvo encerrada en este lugar durante meses. ¡Jesucristo! Britney también agregó que incluso no tenía ninguna clase de privacidad puesto que la puerta de su habitación se había retirado y ella tenía que cambiarse y además ducharse y encontrarse completamente desnuda sin ninguna privacidad. Britney terminó diciendo La verdad es una maldita perra para dejar en claro que no desea unirse nuevamente a la industria del entretenimiento, sobre todo después de las dificultades que ha experimentado a lo largo de su carrera. Britney puso punto final a su mensaje con la frase No voy a ser la víctima. Sin embargo, aunque Britney Spears no atacó directamente a Jennifer López, algunas personas aseguran que nombrarla en su publicación simplemente estaba de más e incluso algunas más llegaron a preguntarse si no existían malas vibras entre ellas que los fans no conocían. Curiosamente, todo esto llega tan solo días después de que Britney llamara la atención del mundo cuando hiciera una publicación bastante extraña ahora en contra de Cristina Aguilera. En uno de sus largos mensajes a principios de este mes, Britney avergonzó a Cristina cuando habló acerca de sus bailarines y como ocultaban que estaba un poquito gorda, lo cual pues no fue del agrado de nadie. Y aunque Britney luego se disculpó por los comentarios y llamó a Cristina una inspiradora, lo cierto es que su publicación ya había molestado a mucha gente. Y ahora la gente se pregunta si su intención no es ir atacando a todas aquellas estrellas pop con las cuales en algún momento pudo haber tenido alguna clase de roce. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente el mencionar a Jennifer López en su publicación fue un ataque directo a la cantante? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.